¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos. Yo soy Keiref del clan Gods. Bueno, no es el primer vídeo que hago de Seven Deadly Saints Grand Cross, pero este lo voy a hacer para la gente del clan que no sepa cómo hacer el nuevo boss Ifrit y bueno, para el que pueda echar una mano. Así que vamos a ello. En primer lugar, comida de recompensa. La verdad es que como es relativamente sencillo hacerlo en difícil, pues podéis sacarlo. Y el equipo como estabais viendo va a ser Diane Matrona, Arturo, Gouzer y Goljus. Ahora llevo un CC bastante bajo porque el Goljus me da un poco igual, va sin equipo de hecho. Pero bueno, para enseñaros el vídeo me puede valer más que de sobra. La comida es importante porque yo creo que vais a poder hacerlo siguiendo esta guía si tenéis más o menos los requisitos sin ningún tipo de buffo y así sacáis más recompensas, que de hecho renta más que en extremo. Y por lo demás, alguno probablemente me digáis que a lo mejor yo tengo que llevar a Cain en vez de a Goljus. La verdad es que pienso que Cain también es mejor, pero también cuesta subirlo colgantes SR y la verdad es que me da muchísima pereza. Así que vamos a utilizar este equipo. Lo importante de todo esto es la Matrona que yo estoy usando, aunque vosotros podéis utilizar otro tipo de personajes. La Rimuru creo que se llama, o el Rimuru, el Slime, es el mejor que se puede usar pero no tiro ni loco a este banner. La Jericó Roja puede valer, en fin, yo estoy usando a Matrona y de hecho con que la tengáis a nivel 60 puede valer más que de sobra. El primer turno siempre va a ser igual, aunque tengáis los dos buffos de Gouzer, que es lo importante, lo que vais a hacer es quitaros todo lo malo. Todo lo que no os sirve para nada lo tiráis, lo echáis fuera porque lo que queremos es potenciar las mejores cartas posibles. Así que este primer turno lo vamos a pasar así. Él nos va a pegar y sinceramente su daño nos va a dar igual porque no nos va a matar ni nos va a hacer nada muy grave. Lo óptimo es que en este turno a uno de los dos jugadores le aparezca el segundo buffo de Gouzer para juntarlo y convertirlo en plata. Y de esa manera convertir todas las cartas en oro. Es lo más óptimo, si no pasa pues lo hacéis el turno siguiente, aunque hay una complicación que luego os contaré. En este caso, como veis, vamos a tirar el segundo buffo, se va a convertir de plata. Importante buffo de Arturo e importante que uno de los dos lleve a Arturo pero el otro no. El otro lleve otro personaje. Yo recomiendo a Merlin porque el escudo que pone os va a ayudar a resistir bastante. Y en el caso de que no saliera el buffo de Gouzer es importantísima Merlin para que el ulti del boss, que os lo comeríais, no os quite todas las cartas, os haga el downgrade de cartas. Si no que la absorba el escudo, si puede ser de nivel 2, ya depende de la Merlin que tengáis. Pero bueno, esos son detalles. El caso es que hemos tirado el buffo de Gouzer y el de Arturo y ahora tenemos todas las cartas de oro y son las cartas que queremos. En este caso, sobre todo, la primera de Matrona, que es la que le va a pegar un palizón brutal. Le va a quitar todo el escudo y le va a hacer mucho daño. Si vuestro colega o vosotros no tenéis a Matrona, con que se lo suba uno de los dos vale, porque vais a ver que con solo ese ataque el escudo se le va a ir. Así que le podéis pegar con otro DPS. Por ejemplo, si tenéis un Galant, en este caso, con todos los buffos que llevamos encima, le tienen que meter unas tortas gordísimas con el ataque de oro. Entonces aquí ya vais a ver que directamente le tiramos todo lo que tenemos de Matrona y es que el bicho se muere solo. Se va a morir solo. Bueno, lógicamente vais a tener que tener un CC importante en vuestros tres bichos para que muera así. Si tenéis los equipos muy flojos, pues os va a costar más. Pero como veis, siguiendo esta estrategia, se muere muy fácil, es muy sencillo de hacer y los requisitos no son tan extremos. Así que nada, os dejo este aquí. Si queréis, os puedo enseñar cómo lo hago en extremo. Ya me lo pedís si os apetece. Pero bueno, esta era una pequeña guía, sobre todo muy básica, para que aprendáis cómo hacer el Ifrit. Un saludo.